Hola maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido. Seguiremos ayudándote a descubrir que te preguntas sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Recientemente se ha producido un importante avance en el mundo de las revistas. Resultó que los fans del famoso actor Engin Akurek recibieron malas noticias. Si bien los fans de Akurek se entristecieron mucho por esta noticia, también sintieron un gran enojo hacia su productor. Tras estos acontecimientos, la decisión tomada por Akurek se convirtió en un motivo de curiosidad. Según las noticias en las plataformas de redes sociales y en la prensa sensacionalista, el productor con el que Engin Akurek acordó un nuevo proyecto canceló el proyecto. Esta noticia entristeció profundamente a los fans de Akurek y les hizo reaccionar. Los fanáticos han estado esperando que Akurek esté en las pantallas durante mucho tiempo y quedaron muy decepcionados por esta decisión de cancelación. Los fanáticos de Engin Akurek expresaron su enojo contra el productor en las plataformas de redes sociales y reaccionaron ante la cancelación del proyecto. Teniendo en cuenta los talentos y las contribuciones de Akurek al proyecto, les resultó difícil entender la decisión del productor. Los fans de Akurek se reunieron en las redes sociales y en varias plataformas y comenzaron a protestar por la decisión del productor. Su objetivo era hacer oír su voz contra el productor enfatizando la necesidad de Akurek de un nuevo proyecto y cuánto deseaban sus fans verlo en las pantallas nuevamente. La reacción de los fans de Engin Akurek también tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. El silencio de Akurek sobre la cancelación del proyecto aumentó aún más la tristeza de sus fans y fortaleció su reacción contra el productor. Esta reacción de los fans de Akurek y su enojo hacia el productor se convirtió en un importante tema de discusión en el mundo de las revistas. La responsabilidad de Akurek de informar a sus fans sobre sus nuevos proyectos puede ser efectiva en la decisión del productor. Los fans de Engin Akurek continúan protestando por esta decisión del productor en las redes sociales y varias plataformas. Su creencia en los talentos y contribuciones de Akurek a los proyectos les hace cuestionar la decisión del productor. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós.